Hello, hello, mis amores, ¿cómo están? Oigan, esto me quedó súper alto, déjenme lo bajo. Ahora sí, hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Klau. Los invito a que pasen, se suscriban y toquen campanita. Aquí, ¡tim! Y también abajo, ¿no? Aquí es el icono. Para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Como pudiste ver aquí abajo de este video, aquí en el título, el día de hoy te traigo un pequeño unboxing de las compras que hice en Sephora cuando fui a New York. Les debía este unboxing, entonces dije, vamos a grabar aprovechando que Andrés no está, que se la pasa aquí sentado. Vean su gran silla gamer. Porque bebé, el hombre se apropió de mi estudio, entonces tengo que aprovechar cuando él no está para venir corriendo a grabar en este espacio, que es un poco más cómodo y más iluminado. Porque como pudiste ver el video pasado, estaba como medio incómoda, medio chucky, medio de mal genio y además con poca luz. Así que sin hacer esa introducción más larga después de la queja, contándoles el cambio de espacio por hoy, ¡empecemos! Voy a acercar la mesita, que por aquí tengo mis comprillas. Vean, mi bolsa de Sephora o Sephora. ¿Cómo se dicen? Cuéntenme aquí en los comentarios si ustedes dicen Sephora o Sephora. ¿Dónde pone la tilde? ¿Dónde acentúan esta linda y hermosa palabra? Oigan, les cuento que yo fui a Sephora dos veces. Uy, casi se me cae esto. Me duele el dedo porque me corté esta mañana por aquí, no sé si se alcanza a ver. Cepillándome el cabello con el cepillo de Revlon, no sé, creo que en una de las caídas que le pegué esa fue una pieza y esa se fue para afuera cuando lo cogí así. Pone el rayón y me hizo ver luces. Pero bueno, pasando a esta bella y hermosa caja o más bien bolsa de las rayitas, bebé, esto es maravilloso. Ustedes no saben lo feliz que fui en Estados Unidos y más cuando llegué a New York a Sephora porque eso es un paraíso terrenal para las mujeres. De verdad que es una cosa absurda. Uno quiere comprarse todo lo que ve en esos stands porque aparte se ve todo hermoso. Y bebé, obviamente yo fui con Andrés. Él no tenía la mejor cara del mundo. De hecho, les voy a poner por aquí algunos apartes de ese día porque él sabe que, bebé, allá me pierdo. Es como Alicia en el País de las Maravillas. Uno se pierde en ese lugar. De verdad es que es demasiado top, tiene cosas demasiado lindas. Incluso como que uno a veces se siente medio aturdido porque no sabe qué comprar. Obviamente en estos lugares yo siempre llevo una lista como mi lista de regalos que yo sé que sí o sí tengo que comprar. Así que en esta ocasión no fue la excepción. Tenía que ir a comprar un Fix Plus. O bueno, el Fix Plus es de MAC. Yo iba a comprar un Serena Spray y estaba entre dos. Uno que es el de Urban Decay, que lo amo. Ustedes no saben cuánto yo amo ese fijador porque de verdad fija bastante. Se me acabó hace algunos meses y yo estaba súper estresada porque no lo tenía en mi poder. Yo orbito por algunos fijadores, unos colombianos, otros extranjeros y este era mi favorito extranjero. Estaba entre ese y entre otra marca que... Pero me vine con otras cositas porque eso es como un paraíso. Eso es como entrar a Dolar City por una cosa que uno va a comprar y no salir con otras. Es como el Simil, obviamente con precios totalmente distintos, pero es algo parecido. Primero, les voy a mostrar esto que ya lo saqué. Ya no tiene caja, bebé, porque obviamente ya lo estoy utilizando. Es el ácido glicólico de Ordinary o de The Ordinary. De verdad que lo quería probar muchísimo, bebé. Yo lo estaba buscando. Lo que pasa es que obviamente las personal shopper o las personas que se encargan de traer estos productos y venderlos, lo venden más caro. Obvio, es su trabajo y tienen que tener alguna ganancia. No estoy criticando la actividad económica porque yo también traigo cosas de Estados Unidos y eventualmente las vendo. Pero obviamente uno quiere comprarlo al precio real. Y si sabía que iba a viajar, obviamente no iba a desaprovechar esta oportunidad. Esto estaba dentro de mi lista. No lo mencioné anteriormente, pero tenía dos productos en lista de Ordinary. Entonces, este ácido glicólico es buenísimo para la piel. Además, viene en un tamaño súper familiar. Ustedes pueden ver ahí, es enorme. Véanlo, es casi como el tamaño de mi mano. De 240 ml. El ácido glicólico es especial para atenuar arrugas, para las manchas, para darle luminosidad a la piel. También ayuda, dependiendo de la concentración, para las imperfecciones de la piel, como el acné. Me van a escuchar a los niñitos. Es que creo que la ventana está abierta. Déjenme la cierro porque Andrés sufre de calor y este ambiente lo acalora y me abre la ventana. Espérame. Dos mil años más tarde. Listo. Espero que no escuchen ya tanto a los chiquitines porque es que algunos todavía están de vacaciones y bebé, eso suena. Pero como si yo estuviera en el primer piso. Les sigo con el cuento. Este es un productazo. A mí me ha sentado bien. No he tenido ninguna reacción. Lo he utilizado un par de veces, como tres aproximadamente. Y después de utilizarlo, al siguiente día la piel se ve linda. Como su porcentaje está en siete. Es una exfoliación suave. No he visto a mi piel escamada. No la he visto irritada. Se ve un cambio muy favorable en ella. Cuando estuve investigando sobre este producto, decía que esto lograba algo parecido como a la piel de bebé. Digamos que no siento que tenga ese efecto en mi piel todavía. Pero sí la siento un poco más lisa, más luminosa. Si me ha gustado el producto, no estoy nada decepcionada. Si tú tienes la oportunidad de comprarlo, te lo súper recomiendo. También con las manchas, con las imperfecciones. Ayuda con el acné, la psoriasis, el acné severo. Pero ya tiene que ser recomendado o recetado por tu dermatólogo. Y les quiero mostrar. Esto venía con una tapa. Se le quita esa tapa y se le pone esta. Aquí arribita esta gira. Y aquí ya queda expuesta la válvula para que salga el producto. Yo lo aplico con un pomito. Ahí vean, ahí le salió una burbuja. Así que también el mecanismo de salida me parece genial. Bebé, se me olvidó decirte que el ácido glicólico también aporta hidratación a tu piel. El siguiente producto, que era el producto por el que iba de primeras, es el Serene Spray de Urban Decay. Como pueden ver, lo cambié. Este específicamente es Oil Make & Control. Y me parece genial porque yo no lo había visto. Esto es especialmente para mi piel. Porque yo soy súper grasosa. Ustedes saben que yo soy mega sartén. Yo me maquillo y lo primero que se me ve a la luz es este pedazo súper grasoso. Entonces, que me pueda ayudar con un Serene Spray que me ayude a controlar la grasa es genial. Este viene así. Esta es la caja. Es totalmente diferente a la otra porque la otra era más morada con negro. Vean que aquí dice para lo que sirve. Dice Oil Control Make & Serene Spray. Y dice que dura hasta 16 horas. Y además aquí abajo me parece genial porque dice que tiene una tecnología especial para controlar la temperatura o el calorcito. Así que lo voy a probar. Les estaré contando posiblemente por mi Instagram que les voy a dejar por aquí. De hecho, voy a hacer una pausa en este haul. Les voy a dejar por aquí mis redes sociales grandísimas. TikTok, Instagram y en Facebook en todas aparezco como Cloud Channel Beauty para que vayas a buscarme. Allá les estoy poniendo otro contenido más rápido como más digerible. Si es que también te gusta ese tipo de contenido entonces por allá les voy a estar mostrando qué tal este Serene Spray. Pero bebé yo estaba súper antojada. O sea, súper antojada así como cuando uno se antoja mucho como cuando uno ve esa oblea llena de arequipe y dice yo quiero esa oblea llena de arequipe. No importa que ya te comiste otra cosa. No importa yo quiero a oblea de arequipe. Bebé es en serio. O sea, porque este es un producto digamos que similar. Y bebé se me perdió la onda de donde iba porque me entró una llamada. Creo que les estaba hablando del segundo producto similar al anterior y es este bebé. O sea, yo lo quería desde hace mucho tiempo también y es que he escuchado muy buenas reseñas de este Serene Spray. Se llama Airbrush y es de Charlotte Tilbury. O sea, es muy fancy, bebé. Dice que dura hasta 16 horas. Yo compré el chiquitito. Ay, no les mostré el anterior por dentro, bebé, pero es que voy como una locomotora así como a mil por hora. Pero este sí por dentro es igual que el anterior. Veanlo. Oigan, pero estoy viendo que este se llama, este es diferente, se llama Urban Decay The Sleek. Espero haberlo pronunciado bien. Dice que es Oil Control y en la parte de atrás dice Urban Decay by Skindinavia. Ahora sí voy con el de Charlotte, con el de mi amiga Charlotte. Este lo estuve probando en New York. Obviamente lo utilicé, bebé, porque ajá, lo necesitaba para probarlo. Así que por eso lo ven aquí ya un poco gastadito, pero viene de esta manera. La verdad es que es un empaque bastante fancy, no es en vidrio. Dice Airbrush Flawless Serene Spray Party All Night Stay All Day. Abajo dice unas cosas en francés que bebé francés por aquí no se habla. Y compré el tamaño pequeño porque además es cariñoso, bebé, bastante cariñoso. Entonces dije no, probemos con el pequeño para saber si nos gusta, para ponerlo a prueba con este, a ver cuál de los dos me gusta más, cuál de los dos me funciona y quedarme con algunos de estos dos bebés. Así que te estaré contando qué tal me va con cada uno de ellos y cuál va a ser mi favorito. El siguiente producto que es de Skincare y la verdad es que este no lo tenía dentro de la lista. Lo vi ahí y vi para qué funcionaba y dije ¿por qué no? Lo voy a probar a ver qué tal. Uno con el pasar de los años necesita más hidratación, necesita más ayudita con la piel. Dije me lo voy a llevar. Me compré este ácido hialurónico del 2% más vitamina B5. Este ácido hialurónico es ultra puro lo que ayuda a hidratar todas las capas de la piel. Hay algunos productos que solamente actúan sobre la capa superficial de la piel. Este actúa sobre todas o bueno eso es lo que dice el producto. Lo que me gustó de este ácido hialurónico es que la hidratación no es momentánea ni superficial sino es una hidratación a largo plazo y en todas las capas de la piel. Así que 20 de 10 bebé. Y lo que hace la vitamina B5 es mejorar la hidratación de la superficie de la piel. Es una fórmula ligera a base de agua como textura gel así que la pueden utilizar todos los tipos de piel. Este producto se aplica espérense que lo estoy intentando abrir. Claudia daña cajas 3.000 Oigan yo no sé por qué siempre me las tiro o sea es impresionante es impresionante pero les quiero mostrar cómo viene el producto Loki Loki siempre interrumpiendo si no es Andrés es Loki. Les quiero mostrar cómo viene el producto este si es en vidrio obviamente y viene de esta manera con 60 ml este lo puedes aplicar en la mañana y en la noche de 2 a 3 goticas las pones por todo tu rostro antes de cualquier aceite y de cualquier hidratante o crema o sea este vendría siendo el segundo paso después de tu tónico o agua termal o el producto que utilices así que bebé soy una niña muy feliz les confieso que el skin care ahora me hace muy feliz cuando lo compro o sea como que comprar skin care que me llegue skin care ¡ay! me hace muy feliz y esta bolsita cada vez se va volviendo menos pesada y es que ya quedan dos productos y estos dos productos son de maquillaje este primero que les voy a mostrar fue una influencia al momento de hacer la fila porque ponen esos productos que se ven lindos que se ven bonitos que se ven antojables y uno dice ¡ay! ¿por qué no? haciendo aquí un paréntesis yo no te voy a hablar de los precios de los productos porque no me acuerdo no sé dónde está la factura aquí no está entonces bebé tú puedes ir a la página de Sephora o Sephora y verificar los precios de cada uno de estos productos pero sigamos con el cuento del primer producto de maquillaje es este de la marca Charlotte Tilbury bebé yo lo vi y dije Dios mío esto se ve muy lindo muy fancy y es que además Charlotte Tilbury es una marca súper fancy y súper costosa entonces dije voy a comprar este que es una versión mini así que viene esto de esta manera viene un labial en barra y viene un lápiz me costó 25 dólares no hagamos conversión porque lloramos y esta es la versión Pillow Talk Lipstick tal mi inglés bebé este año el propósito es aprender inglés para poder hablarte fluido y esto es un dúo entonces lo voy a abrir por aquí la verdad es que no quiero dañar la caja me va a pesar las cajas lindas dañarlas pero claramente no la voy a conservar porque ya no tengo espacio incluso voy a grabar una depuración de todo mi vanity porque siento que tengo muchas cosas que ya no uso o ya están por acabarse o ya se acabaron o quizá están vencidas cuéntame en los comentarios si quieres que te la graba esto viene de esta forma yo no sé si esto venía en este hueco bebé porque yo lo utilicé y ya después no supe a dónde meterlo pero salió a volar el primer producto es este labial que es mini mira es súper chiquitico pero es hermoso bebé las cosas pequeñas son hermosas mírame nada más el punto es que es muy muy lindo es muy fancy aquí tiene las iniciales de Charlotte Tilbury y es el tono Pillow Talk ay se me cayó el lápiz también por Dios me parece muy bonito como se ve aquí es que es muy fancy y lo voy a estapar para que puedas ver el tono ustedes saben que yo orbito por los cafés casi como los colores nude rosaditos medio moraditos y vean esto está divino voy a hacer un swatch por aquí para que puedas ver bien el tono mira esta belleza obviamente es un labial súper chiquito si yo me aplico esto juiciosa me lo acabo por ahí en dos meses me encanta el tono y también viene el dúo del lápiz es el tono Pillow Talk y también es pequeñito pero se ve muy lindo aquí en la parte de abajo están las iniciales de Charlotte Tilbury y pues en la parte de abajo está el tono del lápiz obviamente te voy a hacer un swatch por aquí abajito es el mismo tono del labial déjenme veo quizás un poquito más oscuro me gusta que el lápiz es como en otro material no es precisamente madera no estoy segura pero la verdad es que sí se ve muy bonito es de todo mi gusto y es chiquitito portable también la idea de estas tallas pequeñas es que si me gusta pues obviamente lo voy a seguir comprando quizás después a mí me parece mejor comprar tallas pequeñas para probar que comprarme de una vez la grande y después no utilizar y por último pero no menos importante mi amor es que o sea bebé perdón yo no iba por esto pero dije why not me lo merezco para esto trabajo todas las excusas que uno da cuando se va a comprar algo que no tenía en mente o algo innecesario o bueno tú ya sabes a mí me encanta la marca Rare Beauty es la de Selena Gomez yo tengo varios productos de ella incluso tengo un blush pero ese blush en ese momento lo compré tono muy durazno como ladrillito y siento que ya no estoy en ese mood sino estoy como más en los pink pink vino tinto de hecho el tono de Lina Toro Beauty el de su paleta umbra me encanta y el de LA Colors en polvo también me encanta entonces hacía match con esos dos y bebé 20 de 10 no volví a los tonos ladrillito a los tonos durazno entonces yo iba pasando así como cuando uno va pasando por un pasillo lleno de cosas preciosas y lo vi y eso fue como amor a primera vista así que dije pues bueno bebé lo voy a probar yo siempre pruebo las cosas en la mano porque la verdad a mí me da mucho asco o sea se los confieso ustedes yo creo que ya saben si me conocen que yo no me pongo nada en la cara si son de probadores me da pánico 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 porque eso lo coge todo el mundo o sea ustedes se imaginan cuántas personas entran a un Sephora en un día y tocan cada producto que está de tester no bebé son muchas con sus manos sucias no no se vayan a poner eso en la cara por el amor de Dios así que yo solamente viré lo toqué para ver la textura me lo puse en la mano dije si está lindo me lo compro y después me limpié porque no bebé que asquito la verdad si me da bastante asquito el punto es que me compré este soft pinch que es un blush líquido vean ahí lo están viendo ya lo destapé por este lado por aquí está el tono y se llama happy como voy a estar este año muy happy y vean esto ay no es que es muy hermoso a mí me encantan los paquetes o los envases de Rail Beauty porque son muy lindos o sea esto me identifica como sin mucho boom pero es boom es grandecito porque yo tengo unos que son más pequeños es hermosísimo aquí en la parte de abajo a ver si la cámara me hace enfocation está el tono ay lo tengo al revés perdón a ver si la cámara me enfoca véanlo y lo voy a abrir solamente para que ustedes lo vean vean salió de una está nuevecito oh dios eso está muy pecho uy dios mío vean este aplicador oh jesús qué gesto tan grande vean este aplicador está enorme uy no yo nunca había visto una cosa tan grande les voy a hacer el swatch por dios eso saca mucho producto lo voy a difuminar un poquito uy bebé esto está oh my god ay no me voy a aplicar acá porque jesús me vine con mucho producto espérenme en un momentito jesús casi me caigo oigan esto está bellísimo y con un poquitico oh vean eso ya quedé como hate de la montaña abuelito dime tú vean esto uff uff está divino me encanta me encanta es que yo veo este tipo de tonos y me acuerdo de Karol G porque a ella la maquillaron tan bonito con tonos así divinos como muy pink ay no está divino no lo supero está muy lindo mi nuevo favorito les dejo este unboxing de las compras que hice en Sephora Sephora o como tú le digas en donde fui muy feliz espero que también este unboxing te sirva un poquito de referencia por si quieres comprar algún producto y si te gustó por aquí pues bebé corre porque es que la vida es una te mando un beso enorme gracias por llegar hasta aquí gracias por tus comentarios por tu apoyo por ser parte de esta hermosa familia que cada vez crece más cuéntame en los comentarios que otros videos quieres ver en este inicio de año y para todo el año porque yo siempre hago una lista de videos que te pueden encantar pero si tú tienes algunas sugerencias bienvenidas sean que yo aquí todo les complazco ahora si me despido nos vemos en el próximo video no se te olvide suscribirte a tocar campanita y compartir para que más gente llegue a este canal y para que esta comunidad sea más grande y por si acaso les puede servir este video pues obviamente también así que un beso y nos vemos en el próximo video chao